Te lo ganaron. Te lo ganaron. Te lo amarraron. No lo pude preñar primero. Yo ya le dije a la cata que a partir de ahora. Yo ya lo perdí. A ver. Dije que te va a sacar. Más seguido. ¿A dónde lo va a sacar? A vacilar. Que disfrute ya. Ah, pero de verdad. Una cosa en el video y... ¿Sabes por qué viejo? Mayonesa y jamón. ¿Sabes por qué es lo que voy a sacar que disfrute ahorita por el momento? Porque por el momento. Ahorita, mi hija por más va. No, ahorita le falta. Como la chicle. El diablo, que va a pasar. Mira, cuídate. ¿Ahora lo pones de coche? No hombre, con jamón. Mira la cara. Mira. No. Entonces si sacan al papi que sacan a la catalega también. No, porque ella es la madre hija. Miren cómo lleva el... Primero le eche el quesillo. Después la mayonesa. Emel. Primero va la mayonesa y después el quesillo. ¿Cómo se lo vas a echar el quesillo ahorita hijo? Ahí lo puedo. Vio que le dije. Ay que bueno. Y me lo envuelve así como cama. Sí, no está más contento. Pérez quiero ver eso. Pérez pululo. Quiero ver. No voy a quitar. Con algo. Meter. Meter. Los guantes. Si se siente caliente. No lo ponga muy cerca. Ay Paterna también me va a meter el mío. Quiero ver. Jurate Paterna. No, no, no. Es que mire, ve. Le va a echar algo. No le vayas a echar algo. No. Y en el horno la piso. Sí, pero está caliente. Échale a jamón aquí a este lado. Eso está perro ahí. Vaya, ajá, sí está bueno. Solo es puya, la gente. Mirá las ventajas de que no me dejaran tortillas. Ajá. Me va a dar porque a mí no me va a dar papi. Vaya, ya, ya, mucho, mucho. Y no andaba gran platada de comida. No lo puse. No lo puse. ¿Algo más? No, ya estuvo. Así está bueno. Ajá. Envolvelo, envolvelo. Envolvelo y venía a meterlo aquí a la bolada. Ya, ya. Ay, ya quemó. Uy, mira que rico va quedando. Mira, 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 mira. Ay, qué lindo. No, no, todavía no. Ahí viene el patel. No, tenés que volverlo bien. El mío dice, es de los tres. A ver. A ver, dice que no ha comido. Ella llegó con una gran platada de arroz y frijoles. No le va a creer. Arroz no. No le da cama que ya está ni arroz. No le da. 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 Vaya, hoy tenés que ponerlo ahí por donde está el de cama también. No le da. No le da. Así la va a meter. Ay, qué hermoso. Un ratito nada más. Ah, qué tal pendiente. Yo te negraba bien. Bien. Voy a hacer lo de la piña. No, ya no lo va a hacer ahorita. Ahorita andamos cocinando. Voy a hacer lo de la piña todavía. Buenas tardes, va. ¿Qué cosa? Todo de la piña. Hacerla ya. No, eso no lo vamos a hacer. Tienen que quitarse, apagarse la llama. Todavía. Va que se miraban bastante. Ah, no. No le da nada. Ah, pues nos vamos a terminar a las 3. No, no. Yo le di a la... El que viniera a mi papi cheche para ver si va a querer venir. Debe decirle que es cristiano. No, cristiano. Pero hasta él le puede dar una palabra ahí. Él es pastor, va. Predícalo. Ajá. Ah, el día que... A él le gusta también y le gusta cantar. ¿Le gusta cantar también? Ah, sí. No, ya se puede cantar. ¿Cuál es el mío? Ay, esto está caliente. Ese. Esto está caliente. Esto está mierda. Ay. Ay. Ay, de verdad. Ay, cuando estemos ahí. Eso es lo que yo estoy imaginando, fíjese. ¿Cómo es una cosa para mí? La primera vez que me repienta antes. Y le ha morido. A mí va a venir la... La mamá de la... De la Juana María. Sí, pero ella no creo. Ay. Ay, mire, la niña va a cocinar pasta. Yo no, pululo no. No, no. A mí se me olvidó. Ya le olvidó. Sí. También a él, dices. Va a creer. Ya estuvo, pues. Le falta. Le falta un poquito. Pero yo... Es que es mejor dejarlo así estafadito para ti. No, ya estuvo, eh. Ya estuvo. Es que quiero que pase tu este. Lo voy a dejar así. Todo se va... Se va a quemar. Es que le va a quemar. Sí. Sí, esperes. No, es que eres muy duro. Simplemente. Ah mama. ¡Mira yo que el aceite lo habré pedido! ¡Asado hermano! ¡Ahí está el tomate asado! ¡Mira que en el tocado lo voy a coger puestas! ¿Cómo está? ¡Baja la frente! ¡Ay Dios! ¡Cama! ¡Es de cama! ¡Saca el mío! ¡Saca el mío! ¡No, Paterno! ¡Ah, pues ya es la que me volvió! ¡No! ¡Es que es mío! ¡Es que mirad! ¡Yo le he dejado la puerta abierta y Paterno lo cerró! ¡Si es bruto! ¡No lo se reyó! ¿Quién lo cerró? ¡Usted! ¡Yo la cerré! ¡Yo tengo que ir a la orilla y le hizo así a la volada! ¡Cama! ¡Y mi bebé! ¡Y todavía yo le dije que se le va a quemar! ¡Ya lo entendía bien! ¡Ya lo entendía bien! ¡No se quedó! ¡Bien tostado! ¡Le quedó bien! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡El mío está bueno! ¡El mío está bueno! ¡Miento! ¿Está ahí que me quedó bien? ¡Ah, rico! ¡Está bonita! ¡No, es que sí le faltaba! ¡Mir, mire! ¡Sí faltaba! ¡Deme! ¡Hey, díeme! ¡Mire! 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 ¡Yo sí tengo barro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y usted tiene carbón! ¡Ay no! ¡Voy a sentir como que el agua le estoy mordiendo! ¡Y él lo va a comer quemado! ¡Voy a probarlo, sí! ¡A ver que sí está rico! ¡No, hombre! ¡No, ya no! ¡Paterna! ¡No, es que sí una media! ¿Estoy quemando? ¡Mmm! ¡Cada llama la regome! ¡Ahí está cebiendo! ¡Ya hacía de infierno! ¡Peor! ¡Peor! ¡Mire! 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 ¡Me recuerda a mis huevos fritos! ¡Todo es lo que mueve! ¡No! ¡Está bueno así! ¡Eidy! ¡Yo quiero un pedacito! ¡Vaya! ¡Sí está bueno! ¡Eidy! ¡Vereja Camila! ¡Tenga paciencia! ¡Por el amor de Dios! ¡Como haces lo quemado! ¡Ay pobrecito! ¡Como! ¡No está bueno! ¡No tiene masa ahora quemado! ¡Hay que vender sándwich! ¡Exacto! ¡Ya digan! ¡Cuando yo voy a... ¡Pero Dios que lo haga! Cuando yo voy a... ¡A Salgue por ejemplo! ¡Yo le pido bien el costado de pongo! ¡Ah! ¡Yo no me lo dejan tocado nunca! ¡Esta bueno! ¡Mmm! 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 ¡Formerdings! ¡Mmm! 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 Está bueno que... que adentro... como que quedó muy frío todavía... ¡Ajá! Bebe, bebe. No está quemado, hombre. Bebe. A mí me gustó este. Bebe. No sabe más. No sabe de quemado. ¿Quieres probar? Está bien, rico. A veces a mí así se me pasa la comida. Y yo les digo, no está quemado, está todo tostadito. ¿Y qué no está quemado? Mi boca es negra. Está rico. No hombre, pero... Está rico. Claro, está bueno. No está quemado. Está bueno. A ver. Viejo, dame una multiva. Vaya, dale. Una multiva. Dame el próximo. Sí, sobre todo. Sí, está rico. Quita tú. Ahí está. Troncha. Mariela, barriendo. ¡Oh! Paria Santísima. Para el que tiene pacho de palo. No tiene sabor de quemado de nada. Ya ves que el hombre no se nos ahuma nada. Ya. Si voy a decir una mujer... ¿Quemado? Esto no es ni quemado ni quemado. Bueno. Lo que no viste la graña me cae de encima. Está rico. Ah, está así. Pero a mí se me ahuman las cosas. Cama. Y fíjense que si no le hubieran fijado más, se le hubiera quemado más. Algo tostadito. Mmm. Está rico, está. Pero está bueno. Efe. Que ahorita no sabe si decirle si está bueno. Cama porque tiene la boca de sabor. Por favor. Cama, clama. Cama. 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 Ahora todos dicen que tiene algo. ¿También? Ya siento que voy a echarlo. Más fuego. Dime, ¿qué es lo que hay? No hay. Ah. Más buena idea y ahí solo yo. ¿Eh? No tengo fuego. Ya tomó suero. Y Marí. Eche ya aceite un trato. Y le tomé. Le tomé.